La feria tiene un sentido muy valioso y muy especial para nuestra ciudad, como lo es el fomentar la familia, la convivencia, pocos espacios de esparcimiento tenemos, como lo es el momento de la feria. Y de veras es lamentable y es triste que sucedan estas cosas, que desgraciadamente no son propias de la feria de Expomex. Ahorita en nuestro día encontramos ese tipo de actitudes y de acciones en los carros, en las plazas, en las calles, en los cines. En todas partes. Es algo que no nos escandaliza, pero sí nos entristece, porque prácticamente la dignidad de la persona y los valores han ido quedando por los suelos, que es lo más importante. Y aparte es muy vergonzoso y muy triste el encontrarnos que el hombre o la mujer no han tenido la capacidad de descubrir el valor tan grande que tienen como hijos de Dios, como seres humanos, y mucho menos han tenido la oportunidad de valorarse y respetarse a sí mismos. ¿Qué concluimos con esto? Si tú no te quieres ni te valores a ti, pues es difícil que valores a los demás. Y esa falta de valores que tenemos es lo que ocasiona tantas situaciones tan dolorosas, tan difíciles y trágicas en nuestra comunidad. No solamente de Nuevo Laredo. Ahorita es un ambiente, la verdad general, todo lo vivimos. Es un ambiente globalizado de esa pérdida de valores, valores morales, valores cívicos. Sin embargo, pues tenemos que seguir luchando y trabajando nosotros desde la evangelización.